En diciembre de este año se enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del impuesto al valor agregado, en el primer trimestre del 2015 el de renta global, así lo confirmó el ministro de Hacienda Elio Falles este jueves ante los diputados. El primero en cuestionar las medidas fue el diputado Mario Redondo, quien insiste en que para tener una sostenibilidad fiscal es necesario empezar presentando proyectos que ataquen los disparadores del gasto público en vez de impuestos. El empleo público para marzo de 2015 y el de pensiones igualmente. ¿Y el de exoneraciones, señor ministro? ¿Perdón? ¿El de exoneraciones? Esas exoneraciones, déjenme ver. No lo tengo. Estaría en noviembre, diciembre de este año. Hay que presentar proyectos de reforma estructural para reducir gastos. Me refiero al proyecto de empleo público, una nueva ley marco para el empleo público, los proyectos de pensiones, de pensiones del Poder Judicial. Yo lo veo difícil en los proyectos de ley. Primero porque estamos en discusión del presupuesto nacional de la República. Lo otro que parece que no está tomando en cuenta es que el 13 de octubre entra a discusión el proyecto de la Ruta 32. Eso va a generar una discusión muy amplia. Yo no veo un escenario ni político ni reglamentario para entrar en un análisis de proyectos tan importantes como los que él está presentando, por lo menos en estos meses. Redondo también le consultó al vicepresidente de la República sobre 62 viajes de funcionarios de Hacienda que han realizado en tan solo cuatro meses. Según el Ministerio de Hacienda, el costo de esos 25 viajes fueron cubiertos por la institución, 12 en su totalidad por los organismos internacionales, 14 fueron financiados por esos organismos y por los propios funcionarios y el costo de siete de ellos fueron cubiertos parcialmente por la institución. Esto es evidencia que no existe una verdadera voluntad de contención del gasto en el gobierno de la República. 105 viajes en un ministerio como el de salud, 62 viajes en un ministerio como el de Hacienda. El ministro volvió a dejarle claro a los diputados sobre el recorte a algunas partidas del presupuesto del 2015. El primero por 61 mil millones de colones que se le recortarán al presupuesto de las instituciones del gobierno central. El segundo por 60 mil millones de colones por recursos que se rebajarían del presupuesto y que podrían ser financiados mediante la caja única del Estado, además de un canje de deuda por 100 mil millones de colones. El segundo por 60 mil millones de colones por los organismos internacionales.